Evidentemente. Su apoyo dentro del Movimiento 132, especialmente dentro de la coyuntura que vive México y especialmente los jóvenes, ¿es solamente se queda en una tocada, en un concierto que fue el día de hoy o va más allá? Nos creemos que evidentemente para empezar el Movimiento 132 va mucho más allá, como todos los movimientos antisistémicos. No estamos buscando ningún espacio de poder. Esa es nuestra esperanza en el Movimiento 132, que la gente se siga moviendo. Y que no, por supuesto que sabemos que una tocada o dos o tres no bastan. Un montón de acciones de un montón de gente que realmente comience a tomar la rienda de sus vidas en sus manos. La quemada no más es para hacer más ruido, para que ellos sepan que están trabajando en el Movimiento 132, que sepan que hay chingos de apoyo, que sepan que están con ellos. Y que hagan más ruido, que la gente se ponga en eso, porque... Los medios ya van a estar con Catalán, conalera de sus maduras, con todo el gobierno, con todo el país. Y por lo cual en su país se entere, y depende de los derechos que tenemos, como los derechos de los derechos más básicos, los derechos más básicos, los derechos de la población, los derechos comunes, los derechos comunes, los derechos comunes. Y por supuesto que la gente empieza a pensar en la propiedad de los medios de producción de la comunicación que cada vez es más absurdo para los seres humanos, cuando los mexicanos que los medios estén en manos de los poderosos, que el mismo sean los jueces y las partes y en fin creo que sea un camino muy amplio todavía para los medios libres por supuesto pero también la lucha de esos otros medios que son el pueblo, es absurdo que las ondas gerenciadas tengan dueño o que las ondas de la tele o que incluso el propio cable ¿Creen que este movimiento pueda saldar lo que se dio en el 68 y 71? La deuda que tienen digamos los jóvenes en México Yo soy, a los 16 años entré en el Paz Padre y desde entonces no había sentido Siento que es muy raro, siento que se aprendió de la esperanza pasada Siento que está muy bien, muy cautelosamente Y que tengo mucha esperanza, tengo mucha esperanza de que los cosas cambien Y que nada saben que es una extraordinaria provocación Por ejemplo a los compas están pensando por qué pagar el agua Por qué en pocos lugares del mundo se paga el agua Por la propia energía eléctrica Preguntarse a la gente eso y hacerla también de pedo Queremos ver también a toda la banda, a las señoras que están detrás de todos estos jóvenes y jóvenes Apoyándolos Habrá otras distintas otras causas que no solamente tendrán que ver con la coyuntura electoral por supuesto Sí, yo creo que no se va a salvar la deuda con el 68, 71, la guerra sucia, los asesinatos de Atenco Aquí te han sabido mucha sangre, ¿no? Más de 60 mil muertos del gobierno calderonista No van a pagar ni con todas las culpas del infierno que se va en estos cabrones Pero lo que sí tenemos es poder tomar la voz y decirlo Y decir los que no estamos conformes y que los metan al bote Lo que sea, pero no se va a salvar nunca Aquí estamos nosotros para decir que siempre, siempre nos vamos a acordar De ellos siempre ¿Por qué le quisiera hacerlo? Porque si fuese a los movimientos sociales Que no sea automático, que no sean acardeados Que no sean, muchas, 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 muchas tradiciones que son de la chica Nosotros en lo particular le agradecemos a este movimiento que nos ha convocado no se ha invitado, no se ha provocado. Creemos que la gente está efectivamente porque responde al objeto que él busca como artista. Nosotros buscamos que las otras canciones sean para el pueblo, para el barrio, para la banda. Hay muchos grupos, hay muchos artistas que tienen compromisos, que viven en compromiso. Entonces nosotros no tenemos ninguno más que con la banda que como los compas, todos los compas de 100 millones nos están enseñando, enseñando que no son tontos ni tontas, tontos bonitos ni tontas bonitas, que son gente que piensa, es gente crítica. Y eso es, soy muy agradecido para los músicos que sentimos que para eso es nuestra música. Antes de preguntarnos si participamos o no, hicimos un estudio de mercado, nos fuimos al mercado de Sonora, no hay nada más. Igual les dijimos que sí, como chingados. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Esa sí para AO nebula vio. No hay nada más. No vemos lo que hicieron televisión y se que hundaban, no vemos lo que tengas que buscar todas las tarjetas porque él Hay que saber que hay una intención. Tú ves un artículo en el mismo estado de la... ...de un hombre de cerebro, se nos invita a un aprendizaje del cerebro, que nos hacen a pasear. Aún ya, ¿se va a hacer un acto por él? ¿Tiene gente de la televisión? ¿Tiene que tener 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 que tener? Hace cinco semanas yo estaba muy desesperanzado, ¿no? Había como una oscuridad y un pesimismo bien alto de... Se nos va a llevar la chingada otra vez, como siempre. Y cuando aparece el movimiento 132, de verdad, si se los digo netamente, una esperanza empieza a florecer dentro de mí. Por eso yo digo que estos chavos, los 132, son la flor de nuestro futuro. Ellos nos están enseñando un montón de cosas. Como el maestro que traía... Yo ya lo dije, pero un maestro de la UAM traía un letero que decía... Yo soy maestro de la UAM, en la marcha del 10 de junio, y vengo a aprender de mis alumnos. Entonces estamos nosotros aquí para aprender de ellos. Ellos nos están enseñando, nos están abriendo, nos están diciendo cosas. Entonces, todo nuestro corazón para el 132, para todos los movimientos independientes, para los zapatistas, para Tenco, para los huicholes, para Huilicuta, para las minas que se están abriendo a cielo abierto en todo el país. Están haciendo que eso cruyera el país. No solamente en Huilicuta o en Veracruz, está San Luis Potosí, Coahuila. Entonces, tenemos que ponernos las pilas. Y estos chavos están abriendo los ojos. Tenemos que salir a las calles, tenemos que ir a los lugares, defender nuestros lugares. Eso es lo que nos hace. La lucha de los compas en contra de la presa en Macapulín, Jalisco. Un abrazo también. Están juntos con toda esta lucha San Pedro, en San Luis. Realmente nos emociona poder, a través de este pretexto, poder decir que efectivamente aquí estamos muchos. Y faltan muchos más. ¿Algún mensaje para los familiares de los desplazamientos contados y los desaparecidos en México? En México, el mensaje es ese, que seguir resistiendo, que equivale a luchar. Y que por supuesto, lo que nosotros podamos servir, ser canales para decir nuestros. Lo decimos siempre, hay desaparecidos políticos, hay perseguidos políticos, hay acoso. Los compas en las comunidades indígenas en Chiapas están siendo acosados por proyectos carreteros turísticos que conducen a la nada, por endeudamiento eterno, que desplaza a las comunidades, por la presencia de militares y paramilitares, acosándolos. Por supuesto que mandamos un abrazo a todos los compas y que su lucha es nuestra lucha. No es solamente la lucha por los desaparecidos, sino la lucha por la lucha que llevó a desaparecer a grandes compas luchadores. ¿Qué sorpresas va a haber? Muchos de las elecciones, que la gente de verdad piense en votos que los vayan a votar. Porque, sé, mucho nerviosismo. Cuidar las casillas, cuidar el voto. Todo esto que están haciendo de levantar con cámaras, teléfonos, los resultados de casilla por casilla, tener un chingo de información, vigilarla un chingo. Eso es lo que yo espero, que la gente se ponga las pilas y que exija, y que si viene un fraude, pues evitarlo, luchar contra él. Musicalmente en su concierto del Lunario va a haber sorpresas, extrañar algunos temas. Las sorpresas es estar con su merced, que va a ser un pretexto muy chido para encontrarse una banda joven, que compartimos muchas ideas y que vamos a tratar de pasarla chido. Eso es básicamente, y que va a haber guacarrock en música. ¿Nuevo disco pronto de los tres? Sí, estamos preparándolo, precisamente. La baraja política hoy nada más nos da a todos los mexicanos cuatro opciones. ¿Hay alguna de estas que a ustedes les llame más la atención? Pues no, a mí una quinta o sexta, así que son, para empezar, vivir sin el poder. En lo pequeñito, en la familia, en el barrio, en el pueblo. Y cada vez prescindir más del poder, en todos los sentidos. Yo creo que esa es una opción. Otra opción es, como decía Mao, en su libro sobre las contradicciones, que decía que lo primero que había que luchar era con la contradicción principal. Cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, Japón invadiendo China, entonces el Partido Comunista se toco en la derecha, sacaron a la chingada a los japoneses, y luego entre ellos se empezaron, hubo la lucha siguiente. Entonces yo creo que tenemos un enemigo principal, lo digo abiertamente, nuestro enemigo principal es Peña Nieto, el PRI, es el enemigo principal. Chicos, venzámoslo, y después nos arreglamos entre nosotros, nos metabilió la madre, nos vamos a cuestionar, nos vamos a criticar, vamos a estar observando, pero primero, que se vea la chingada secada. Fíjense, no estamos descontando más aguas. Nos vamos chicos, nos vamos, gracias. Nos vamos al rock, perdón.